Vamos a seguir con el bloque 3, donde la idea es hablar un poco acerca de las áreas científicas en las que la TAN cuenta con capacidades desarrolladas y trayectoria en la oferta de conocimiento novedoso. Entonces, para esta sección tenemos a tres investigadores invitados, donde se encuentran la doctora Sandra López Vergés, Alejandro Mente Barri y Vera Álvarez. Entonces, la idea en esta sección es que cada investigador va a tener cinco minutos para hacer una corta presentación y después vamos a tener una discusión también corta acerca de dos preguntas. Entonces, le quiero, voy a presentarles primero a la doctora Sandra López Vergés. Ella es bióloga e investigadora panameña, especializada en bioquímica, virología y microbiología. En el 2014 fue la segunda panameña en obtener la beca Young Woman in Science, otorgada por L'Oreal y la UNESCO, en reconocimiento a su trabajo como científica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, CENACIT, en Panamá. Es investigadora en el Instituto Conmemorativo Gordas de Estudios de Salud en el Área de Virología y Biotecnología, donde estudia las enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, entre otras. Su trabajo incluye la comprensión de las infecciones virales y las interacciones entre el virus y el huésped humano. Entonces ahí ya veo en pantalla a la doctora Sandra, entonces tiene la palabra en este momento. Buenos días a todos, es un gusto estar en este grupo. Bueno, no hice diapositivas porque creo que en nuestro caso es más como un conversatorio. Y habían algunos puntos que queríamos hablar sobre, por ejemplo, el estado del arte en el cual estaba nuestra disciplina, de la región comparada a las otras regiones, y cuáles eran, vamos a decir, nuestras ventajas, nuestros retos y nuestras debilidades. Y como esto, parte, vamos a decir, de la ciencia e investigación, podía aportar a la bioeconomía de una manera, pues, sinergia. Entonces, en el caso de nosotros, que sería, vamos a decir, todas las áreas de investigación básica y aplicadas, en mi caso, en el área de la salud, pero muchos de los problemas que vamos a discutir creo que están en otras áreas, como en las ciencias de la agricultura, por ejemplo. Yo creo que una de las ventajas que tenemos es, siendo países, algunos de nosotros, con sistemas más jóvenes en ciencias que otros, sistemas que apenas se están creando, que eso puede ser una gran desventaja, porque entonces tenemos todavía un atraso que alcanzar, también puede ser una ventaja, porque podríamos crear sistemas que respondan a nuestras necesidades de desarrollo en la región. Podríamos crear algo, vamos a decir, nuevo, no tratando siempre de implementar lo que está afuera y modificándolo, para poder responder a todas las necesidades y tener realmente un desarrollo sostenible para todos en la región. Y yo creo que eso es una ventaja que no estamos usando, en verdad. Estamos viendo solo la parte de desventaja y no estamos siendo suficientemente disruptivos o innovadores para transformarlo en ventaja, pero eso es algo que estaba pensando. Otro punto importante es, siendo una región bastante joven, estamos teniendo cada vez más personal capacitado. Entonces, el aumento de las personas que están entrando en las diferentes áreas de ciencias, sobre todo en las áreas de la salud, es bastante grande. El gran problema que estamos teniendo es una fuga de cerebro. Tenemos personal capacitado, pero como no los integramos a su justa medida, ni en la investigación académica, ni en el gobierno, ni en la privada, estamos subutilizando. En algunos casos se van y no los estamos utilizando, ni en otros casos estamos subutilizando. Por lo menos en el caso de mi país, que es un país que realmente está hacia el servicio terciario y que no está tan enfocado en ciencias, tenemos PhDs vendiendo cosas. O sea que ya no están haciendo ni investigación, ni docencia, ni trabajar en políticas públicas con su conocimiento de ciencias, algo que realmente pudieran impactar altamente en el desarrollo del país, sino que están haciendo un trabajo más, por ejemplo, en empresas donde están vendiendo requíos. Entonces, ahí yo creo que necesitamos políticas públicas que nos permitan realmente integrar nuestro personal. Yo creo que eso es algo importante. Igualmente, pues, la infraestructura y el equipamiento sí tenemos, en algunos casos, grandes atrasos, pero uno de los puntos que tenemos que ver es, viendo la fortaleza de cada uno de nosotros, a dónde tenemos que hacer infraestructuras que tenemos que ponerlo, porque es indispensable, al desarrollo nacional, y qué infraestructuras de investigación pudieran utilizar la diplomacia científica para que sean infraestructuras multinacionales, regionales, para poder responder algunos problemas más globales y regionales. Y tal vez, entonces, sobrepasaríamos el problema de los fondos, que yo creo que es uno de los problemas más grandes que hablamos en nuestra región. Los fondos dedicados a investigación son muy pequeños, porcentes de PIB, comparado a los países que están liderando las ciencias, pero también la participación de las ciencias en nuestro sector privado productivo es bastante bajo, sobre todo en los países que son altamente terciarios, como es el caso de Panamá. Para que todos estos fondos, o sea, no solo tenemos que aumentar los fondos, pero yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en Latinoamérica, además de la parte de estabilidad y continuidad, es la parte de los procesos, una alta burocracia, y eso tiene un impacto muy grande, no solo en la investigación científica, pero también en cualquier actividad innovadora y productiva que necesitaríamos entonces para la bioeconomía. ¿En qué estoy pensando? En todos los procesos de compras y reactivos, y ya terminé, y lo más importante es que no tenemos regulaciones para nosotros ser un sector productivo de calidad que podamos exportar. O sea, nuestras regulaciones, en muchos de nuestros países están diseñados para importación solamente, y no exportación, y claro, para poder usar la ciencia y que tenga un impacto nacional y se puede exportar, vamos a tener que cambiar toda la parte regulativa también. Bueno, serían muchas otras cosas, pero lo podemos ver en la discusión. Gracias. Sí, claro que sí, Sandra, muchísimas gracias. Enseguida, después de las siguientes intervenciones, vamos a poder ampliar un poco más estos aspectos. Vamos a escuchar en este momento al doctor Alejandro Mentaberri, investigador principal, director de la maestría de bioeconomía del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina, bioquímico y doctor en química biológica de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Nueva York y en el INRE en Versailles. Se desempeñó como investigador principal del CONICET y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, institución en que creó y dirigió el Laboratorio de Agrobiotecnología. Su área de investigación es la biotecnología aplicada a patógenos vegetales, habiendo liderado el equipo que generó el primer cultivo transgénico comercial de origen nacional. Es autor, coautor de 53 trabajos en revistas científicas y más de 170 presentaciones en congresos de su especialidad. Fue director, organizador del Instituto de Agrobiotecnología del Rosario, INDEAR, coordinó el Gabinete Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación entre 2012 y 2019. Entonces, escuchamos al doctor Alejandro. Alejandro, no me voy al profe. Ah, ya lo vi. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que me pone muy contento ver tanta gente y tanta gente joven, sobre todo. Y gracias por la presentación también. Miren, yo, acá habíamos empezado por 15 minutos, ahora parece que son 5. Y había un montón de preguntas básicas que responder, con lo cual yo me pasé haciendo notas y un montón de cosas. Y me parece que voy a tirar todos estos papeles a un costado y voy a ir muy al grado, digamos. Tengo tres o cuatro transparencias que armé que me van a facilitar ganar tiempo. Así que las voy a compartir. A ver si las pueden ver. A ver, Cintia, ¿las están viendo? Sí, profe, ya las estamos viendo. Bueno, un momento. Acá, un poco lo que me pidieron los organizadores que hable un poco de las tendencias en biotecnología, que presuntamente es mi especialidad, aunque debo decirles que estoy retirado hace tiempo del laboratorio. Y básicamente me preocupan más los temas generales ahora que la propia biotecnología. Una primera nota sobre el tema de la bioeconomía. A diferencia de la época en que iniciamos la biotecnología latinoamericana, que fue allá por el año 91, yo creo que con la bioeconomía tenemos una gran ventaja a favor. Y es que la bioeconomía, como una encrucijada entre el desarrollo y el crecimiento económico, el desarrollo social y la conservación ambiental, es más fácilmente comprensible por los factores políticos y también por los factores productivos. Así que uno encuentra mejor eco que cuando empezamos a discutir que la biotecnología era realmente un problema estratégico para la región. Y que hubo que discutir mucho con ambientalistas, políticos, etcétera, para poder avanzar. Esa etapa está superada y hoy es una base muy fuerte para poder avanzar con la bioeconomía. Y la bioeconomía misma tiene mucho más acceso a la producción y a la política por muchos factores que han ido desenvolviendo. Efectivamente, esta es una ventaja y otra ventaja que tiene la región, y a mí me parece también obvio, han sido muy destacadas acá, son fuentes de biodiversidad. Tenemos recursos físicos en términos de agua, territorio, suelos, etcétera, muy importantes. Y lo que más llama la atención, digamos, ante todo esto, y además tenemos recursos humanos, cosa que después voy a profundizar un poco. Pero ante todas estas ventajas, lo que más llama la atención es el atraso social. Latinoamérica es rica en muchas cosas y es casi récord en pobreza. Y si uno pone sobre la mesa las tres sostenibilidades sobre las que realmente hace eje la bioeconomía, la región no se caracteriza por haber impactado demasiado en la huella ambiental del planeta. Digamos, nuestros índices son relativamente bajos. Económicamente está poco desarrollada y socialmente mucho menos desarrollada. O sea que hay una paradoja acá, muy contestante, entre lo que son recursos potenciales y la realidad. Y entonces yo pienso que cuando hablamos de bioeconomía, el tema de la sostenibilidad social debería ser uno de los ejes principales. Y esto, en la era del conocimiento, básicamente quiere decir nueva industrialización, educación, generar trabajos dignos, etc. Bueno, acá aparece otra característica que es muy importante resaltar y es que la bioeconomía es contextual. Cada país tiene un discurso distinto, eso a veces confunde mucho, pero obviamente esto es así porque se parte de las capacidades y los objetivos de cada país. Es decir, de sus propias historias culturales y productivas. Entonces, con todos estos temas, ¿cómo insertamos acá la era del conocimiento? Está claro, creo que para todos nosotros, que este es el factor decisivo. Uno de los aspectos que más me parece que hay que resaltar es que nosotros hacemos mucho énfasis en la interacción entre el sistema académico y el sistema productivo. Pero en realidad el sistema productivo se liga al conocimiento a través de la tecnología. Y ahora les voy a comentar lo que uno piensa, digamos, así, y que creo que ha sido bien remarcado acá, en términos... hay una música de fondo, ¿qué pasa? Lo que ha sido resaltado acá en términos de recursos de investigación. En realidad nuestro déficit mayor no está en los recursos de investigación, está en los recursos tecnológicos. Nosotros tenemos un gran déficit de ingenieros, tenemos déficit de ingenieros informáticos incluso. Tenemos en términos de un montón de profesiones que son algo así como la interfase con el sistema productivo. Las empresas no funcionan porque uno va con su bagaje de investigación y le plantea el proyecto y le hace toda la propaganda de futuro que tiene el proyecto. Funciona porque los convence un ingeniero. No funciona porque el proyecto es económicamente viable y va a dar plata. Y entonces hay que generar ese tipo de interlocutores dentro de la propia industria. Y en ese sentido, en general, las políticas de ciencia y tecnología en Latinoamérica fracasan mucho la parte tecnológica. La bioeconomía hace mucho eje en la biotecnología y la biotecnología en realidad es un campo interdisciplinar. Pero es tecnología al fin. Y por eso también es mucho más fácil vincularse con el sistema productivo. Bueno, les voy a pasar dos transparencias. Una como para tratar de ubicar en qué contexto de conocimiento se está dando el tema de la biotecnología. Y básicamente, yo creo que acá estamos entrando en las biociencias en una nueva etapa. Esto se refiere solamente a las tendencias en biociencias vinculadas a la biología molecular y la ingeniería genética. Que es lo que más directamente pega en la biotecnología. Pero si ustedes lo miran, es un verdadero cambio de época. Hasta acá lo que veníamos haciendo era básicamente ahondar los enfoques reduccionistas de la biología molecular. La conexión entre moléculas, estructuras a nivel molecular y subcelular, etcétera. Pero ahora empieza a aparecer una tendencia a enfocar todo esto en función de enfoques mucho más holísticos. Y preguntas mucho más profundas. Tales como cómo funcionan las células, cómo interactúan entre sí, cómo responden al ambiente, cómo se regula la diferenciación celular, y las tendencias en este campo, que yo acá enumeré un poco a ojo de buen cubero, vamos a decirlo así, van en esa dirección. Obviamente todas las ómicas han abierto un campo inmenso de repertorios de datos. Son verdaderos catálogos de genes, de proteínas, de funciones, etcétera, que están hoy totalmente disponibles. Y los últimos instrumentos tecnológicos han profundizado en esta dirección. Uno de los temas quizás más llamativos son la posibilidad de ser genómica y transcriptómica a nivel de células individuales. El descubrimiento, yo diría, del mundo microbiano, con la genómica aplicada a especies y a microbiomas. Técnicas de alta definición para detección espacio-temporal de biomoléculas. Transcriptomía espacial, o sea, la identificación de genes que se están expresando a niveles subcelulares en células y tejidos. Y esto es masivo, digamos, hoy la tecnología permite eso. Todo lo que viene de la biología de sistemas y de la bioinformática, del tratamiento y análisis de datos. Los avances en tecnología de secuenciación y síntesis de DNA, que hoy prácticamente la secuenciación de DNA es portátil. Uno lo puede hacer a campo y tener un genoma online en términos de horas. La transgénesis, la adicción génica y el silenciamiento génico son poderosos instrumentos de indagación y de modificación de los organismos. El desarrollo de celos artificiales, la oposición de celos madre y de organoides. Se puede aplicar a la crítica o a la experimentación. Y sobre todo, y al final lo pide a propósito, la irrupción de la inteligencia artificial y la robotización. Están cambiando el carácter de la experimentación y también la organización de la experimentación. Esta irrupción, digamos, que realmente es muy disruptiva para la ciencia, va a provocar un aceleramiento impresionante del descubrimiento y de las posibilidades de análisis. Entonces, todo esto hoy avanza hacia una nueva revolución biotecnológica. Hay una etapa de base que hoy es necesaria para poder abordarlo, que ha sido la biología molecular y la ingeniería genética clásica, pero estamos en presencia de algo que va a ser realmente mucho más disruptivo que no. Y cuando hablamos de biotecnología, bueno, yo opté básicamente para, perdón, para ganar tiempo, en presentar esto como una tabla. Una tabla de campos de aplicación de la biotecnología. Y poner acá cuáles son las principales tendencias por sector económico. Me parece que es la forma más rápida de poder contrastar actos a la situación de la región. Profe, disculpe. Qué pena. Es que la música nos ha sonado, es porque el tiempo se ha agotado. Ah, la música era para eso, yo no tenía idea. Eso, sí, nos tenía sitio a un reloj. Pero, por favor, termine la idea que estaba, pero le quería explicar. Entonces va por campos y lo que está subrayado en amarillo acá son las capacidades que están en la región. Esto es bioindustria, gestión ambiental, en agro y en salud. Y como ven ustedes, en agro estamos cubriendo casi todos los campos importantes. En salud, menos. Hay algunas que no están incorporadas, pero hay otras que siguen incorporadas. En la bioindustria también hemos avanzado bastante. Hay algunas cosas que todavía no se visualizan, digamos así. Y es muy llamativo en gestión ambiental. Estamos haciendo mucho en términos de biodiversidad, de agricultura conservacionista, forestación, reforestation, monitoreo de poblaciones salvajes. O sea, la conclusión de estas dos transparencias es que, básicamente, las capacidades las tenemos. Y como decía anteriormente acá la compañía de Panamá, tenemos otra capacidad que es un arma oculta. Son todos los que han emigrado de nuestros países y que están trabajando en los países centrales. En algún momento en la Argentina teníamos una red que se llamaba Raíces, que tenía más o menos un 15% del padrón científico de la propia Argentina en el exterior. Y eso es una fuerte ayuda. Así que, con esto, más cooperación internacional, más las redes de latinoamericanos que trabajan fuera de la región, más acuerdos internacionales. Yo creo que las capacidades en este momento, no diría que sobran, pero que si fueran mejor utilizadas, serían suficientes. Una sola palabra respecto del futuro. Es muy difícil predecirlo. Esto que veo acá es una lista de disrupciones tecnológicas que ya están en camino. Es realmente un mundo diferente que se va a producir. Esto tiene consecuencias expansivas en el sistema productivo, en las formas del trabajo, los contratos sociales, las estructuras de gobernanza. Y realmente lo que pienso es que, de esto que la red debería preconizar, no solamente tenemos que enfatizar la conexión con el sector productivo, sino básicamente con el sector político. Porque la gran deficiencia de la región es la política. La política es errática, no es consistente, no tiende a una institucionalización sólida de la ciencia y la tecnología. Acá hay mucho que convencer. Y me parece que habría que incorporarla a la discusión. Porque, francamente, yo digo, la política de nuestros países no está mirando al mundo que se viene, no tiene la menor idea de lo que estamos discutiendo, y si no la incorporamos, es una gran traba en los mecanismos de decisión. Bueno, esto es muy sintéticamente lo que quería decirles. Gracias. Muchas. Muchas gracias, doctor Alejandro. Ahora les quiero presentar a la doctora Vera Álvarez. Ella es ingeniera en materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, divulgadora científica, docente e investigadora argentina. Es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET del Centro Científico Tecnológico Mar del Plata, del INTEMA y del INQUISUR. Dirige la delegación Mar del Plata del CONICET. También se desempeña como profesora de la Universidad del Mar del Plata y ocupó el cargo de subsecretaria de vinculación y transferencia tecnológica. Por su trayectoria en la investigación y el desarrollo en el campo de los nanomateriales, se convirtió en la presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Trabaja en el diseño de materiales biodegradables y ecológicos para solucionar problemas relativos a la contaminación. Entonces, doctora Vera, queremos escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, yo a ver si puedo compartir, es una filmina nada más que preparé. A ver si me deja. Vamos a probar. Ya te habilito, Vera. Ah, genial. Te dije que no, pero la hice igual, ¿viste? No, no, es solo así para tenerla de fondo. Bueno, yo un poquito, la verdad que me venía muy bien. Ya está. Genial. ¿La ven ustedes? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. Sí, se está viendo bien. Me ha venido muy bien. Oye, la estoy escuchando muy bajito. ¿Será mi problema o podía ella subir un poco el volumen? Ahí lo subí. ¿Se escucha mejor o no? ¿Sí? Más o menos. A ver, pongo esto más cerca como call center. Ahí. Se escucha bien, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, les comentaba que, bueno, yo me centré más en la primera pregunta disparadora de dónde estamos ahora para después debatir un poquito más de los desafíos y cómo alcanzar a otros países que están más desarrollados y otras regiones más desarrolladas. Pero la verdad es que todo lo que han dicho tanto Sandra como Alejandro me han venido muy bien para también achicar lo que tengo que contar yo. Localizando en el área de los biomateriales, sí, o de los materiales dentro de la bioeconomía, en la región de Latinoamérica, específicamente en los países de los que estamos trabajando en esta reunión, tenemos un gran desarrollo en el área de biomateriales, esto ya lo hemos estado charlando durante la jornada, en todo lo que tiene que ver con materiales biodegradables, principalmente polímeros, y materiales sostenibles, buscando que sean aplicados en aplicaciones industriales, agrícolas y también de consumo. Que es un poco el resumen que también mostró recién Alejandro en la segunda de sus filminas. En particular, la mayoría de estos materiales para muchas de las aplicaciones no pueden cumplir los requisitos de un material convencional. Entonces, de la mano de los materiales compuestos y la nanotecnología, lo que hacemos es incorporar una fase de refuerzo que nos permita alcanzar las propiedades físicas, químicas, mecánicas o funcionales que se requieran. Y ahí lo interesante es que estos refuerzos también pueden derivar de la bioeconomía. Y estamos hablando de nanopartículas, principalmente de distinto tipo y para distintos usos, que pueden provenir de desechos agroindustriales, pero también del reciclado, que lo podríamos contemplar como otra arista. Otra de las posibilidades tiene que ver con para qué vamos a aplicar estos materiales. Entonces, hablamos mucho de agro hoy y hablamos mucho de aplicaciones en salud y la verdad es que también me quedé muy sorprendida de que ya haya pruebas en humanos de algunas de estas biomoléculas. Eso me pareció súper importante. Pero algunas de las áreas que también podemos tratar de potenciar tienen que ver con la construcción sostenible, el desarrollo de materiales que utilicen desechos locales, residuos locales, y que sean eficientes desde el punto de vista tanto energético como de sostenibilidad. Y, por supuesto, generando valor agregado y trabajo, que es otra de las cosas que se charló muy bien. Otra área fundamental en la que se viene trabajando en la región, con bastante ímpetu y con muy buenos resultados, tiene que ver con las energías renovables. Y aquí los materiales o los biomateriales cumplen un rol fundamental tanto en la captación y el almacenamiento, pero también en la conversión de energía. Y acá estamos hablando de tecnologías de energía solar, biocombustibles, energía eólica y algunos otros tipos de energía. Y, bueno, como les decía, otra cosa importante es la relación entre la bioeconomía y la biotecnología. Si bien la biotecnología la tenía que abordar más Alejandro, también es cierto que a partir de estos recursos biológicos se generan muchos materiales. Y esos materiales son los que después nos sirven en cada una de las aplicaciones. Bueno, para este primer bloque solo había preparado esto. Así nos queda tiempo para después discutir un poquito. Muchas gracias. No me sonó la música, ¿eh? Muy bien. No, súper bien. Muchísimas gracias. Excelente, porque así vamos a tener también espacio para que hablemos alrededor de estas otras preguntas que tenemos. Primero, pues agradecerles esta contextualización que hicieron desde sus áreas, desde sus países, acerca de cómo estamos, donde estamos, el propio Alejandro, que se fue pues también hasta allá de precisamente de eso que nos ha estado moviendo a nosotros, tanto como la intención de este panel, como en la reunión previa que tuvimos, porque la discusión se genera, ¿cierto? Esto se genera inmediatamente y es, estamos, y aquí estamos viendo pues precisamente este panel nos muestra que hay un interés, y hay un interés no solamente científico a nivel de la región, sino que tenemos una intención, y esa intención pues se manifiesta de diferentes maneras, con diferentes logros. Por ejemplo, tener empresas, tener este instituto, como ahorita lo mostró el Instituto SINCHI, lo que nos estaban pues como hablando todo esto, me gustaría entonces ahora preguntarles acerca de esa brecha, de cómo estamos ahora, y hacia lo que nosotros vemos en otros países, entonces tenemos que estar de pronto un poco más avanzados, muchas veces en la parte de salud, muchas partes, ¿ustedes qué sienten, cuáles son estas brechas que tenemos? El profe Alejandro bien lo decía, no solamente es la parte técnica y científica, también tenemos que tener políticas, aquí tendrían que estar sentados también otros actores, entonces me gustaría pues escucharlos a los tres alrededor de este tema que también nos estaba moviendo mucho. Bueno, yo creo que Alejandro ya dijo muchas cosas que marcan todo lo que veníamos pensando. Me parece que la falta de políticas públicas con continuidad, para mí es el elemento rector de todas las diferencias, y después hay un montón de ellas derivadas, ¿no? Algunas se mencionaron, la falta de articulación público-privada, que se viene trabajando pero es difícil, la falta de infraestructura, en muchos casos recursos humanos que se nos van al exterior, aunque me gustó la mirada de Alejandro de verlo como algo positivo de una extensión no nuestra con esa gente en otros lugares del mundo, pero creo que la ciencia más grande es la falta de políticas públicas de largo plazo, eso dejaría yo como disparador, así comentan los demás compañeros del panel. Sí, estoy 100%. Perdón, dale, dale Sandra, primero las damas. Ok, gracias. No, estoy de acuerdo que realmente las políticas públicas y la implementación de las políticas públicas o el seguimiento de políticas públicas realmente a largo plazo es el problema más grande. Lo que me preocupaba con lo del personal en la región es, bueno, nosotros en, ya soy alumna, pero en las redes de las academias jóvenes, las personas afuera se ve como algo positivo cuando hay una interacción con el país y cuando participan desde afuera al desarrollo de su región. No, pero si no hay políticas públicas que las sepan identificar, que las integren y que sepamos aprovechar todo lo que tenemos, en verdad no es posible. Y yo creo que me preocupa mucho porque de verdad que sí detenemos mucho de la política y de la economía y siento que no es solo las políticas públicas porque tenemos a veces cosas muy lindas en papel, unas regulaciones y unas leyes a veces extraordinarias, pero la implementación de las mismas, los procesos burocráticos con el aumento de la corrupción y el clientelismo por lo menos es algo que hace que no haya una estabilidad y no haya realmente un pensamiento estratégico como país o como región de desarrollo. Entonces yo creo que es eso, la política pública y la estrategia realmente, vamos a decir, objetiva, con una visión de desarrollo para todos, tal vez muy utópico de mi parte, porque hablamos mucho de desarrollo sostenible, pero por ahora veo muy pocos ejemplos realmente sostenibles a largo plazo y que realmente impacta a todos. Entonces yo creo que ahí es donde la bioeconomía nos pudiera ayudar, pero necesitamos esas políticas. Gracias. Profesor Alejandro. Yo creo que con Vera estamos un poco pesimistas también y sin duda muy sensibilizados por el ambiente actual argentino, porque así como se puede construir durante 30 años, se puede destruir todo en 6 meses. Y eso realmente hay que tomarlo en cuenta. La inconsistencia de la política en este continente es la principal barrera. Es una política totalmente miope. Yo creo que, no sé, digamos, estoy muy teñido y sensibilizado por la situación argentina, porque realmente estuve en la gestión pública durante 8 años y se hizo mucho en ese periodo. Y uno ve que el esfuerzo no se decide por ese lado, se decide por otro, por el lado de las decisiones políticas. Y las decisiones políticas son absurdas. Use la última transparencia con las disrupciones, porque cada una de esas disrupciones en realidad se va a propagar a todo el sistema productivo y van a hacer sinergia entre sí. Así que el mundo que viene es casi inimaginable. Y tenemos dirigencias que no piensan en eso, que están discutiendo trivialidad. Y me parece que no es solamente la Argentina. No conozco mucho lo que pasa en otro lado, pero hemos visto casos similares en Brasil con el amigo Bolsonaro y temas parecidos en Centroamérica también. Bien. Realmente, si no podemos llegar a la política, el único camino que nos queda como red y como ciudadanos y como investigadores es la construcción desde abajo. Entonces, eso ha sido lo que hemos hecho con la biotecnología en otra época y poco a poco se fue avanzando y se fue consolidando posiciones, digamos. Pero es un camino muy lento. Y acá el león corre muy rápido. Y si no corremos a la misma velocidad, nos va a comer, finalmente. Uno de los problemas de nuestra época es que la historia se ha acelerado. Y el motor de eso es la ciencia y la tecnología. Y eso me parece no percibirse. Me parece que tuviéramos todo el tiempo posible y no tenemos tiempo ya. No lo tenemos ni por la situación social, ni lo tenemos por el ambiente, ni lo tenemos por la gobernanza. No lo tenemos de ninguna manera. Entonces, digamos, ¿cómo incidir en esto? Una de las ventajas que tenemos en los lugares donde hay constituido un sistema científico es que tenemos gente que es polivalente. Un investigador científico está entrenado para poder cambiar de campo rápidamente si así lo desea o lo necesita o se lo ofrece. Para eso tiene un doctorado. El doctorado te da capacidades para hacer muchas cosas. Pero, si bien podemos tener investigadores que hacen empresas innovativas, que pueden ponerse al servicio de un proyecto público, como por ejemplo hacer una vacuna en un momento de emergencia o cosas por el estilo, nos faltan los mecanismos de transferencia. Nos faltan los interlocutores con la industria. Y por eso yo hablo de la tecnología, no tanto del conocimiento básico. Conocimiento básico, para serle franco, en la Argentina tenemos de sobra. Podemos hacer satélites, centrales nucleares, vacunas recombinantes. Bueno, ahora, ¿de qué vale todo eso? Si después los investigadores se echan del país. Si tenemos personajes que en su propaganda electoral dicen, hay que disolver el conicero. Es muy frustrante. Entonces, también hay otro componente que hay que ver acá en la bioeconomía. La bioeconomía no son solamente las disciplinas, son también las disciplinas sociales. Nosotros vamos a trabajar más con los economistas, con los sociólogos, con los politólogos, porque estos son los que transfieren o ayudan a transferir o facilitan la transferencia al sistema productivo y a la sociedad. Y tenemos que aprender por eso también. Si nos encerramos en nuestras propias disciplinas, el efecto va a ser casi mismo. La bioeconomía es interdisciplinaria y la biotecnología también es interdisciplinaria. Y tenemos que aprender a manejar conocimientos que no tenemos. Y uno eso después lo aprende en la realidad, lo aprende en la transdisciplina, lo aprende cuando trabaja con ingenieros, etc. Pero hay que profundizar ahí. Mi opinión no es que tenemos un déficit de recrudo humano, sino que no los aprovechamos bien. Que simplemente los estamos, digamos, a veces hasta menospreciando. Pero la cantidad de conocimiento que hay en esta región y la cantidad de conocimiento que esta región le ha dado al mundo es muy impresionante. Entonces, si sumáramos eso a las posibilidades que tenemos por la geografía, por la biodiversidad, por todos los recursos que tiene la región, evidentemente podemos ser un Silicon Valley de la bioeconomía. Ahora, bioeconomía sin cabeza, sin políticas públicas, etc., no existe. Es muy difícil. Entonces, hay que ver bien dónde hacemos las prioridades. Yo creo que el tema de incorporar a los actores políticos, a los actores sociales, etc., es crítico para esta situación. Y después hay que insistir más en los recursos tecnológicos, los recursos humanos de la tecnología. No faltan ingenieros, vamos a ser claros. Cuando uno mira el avance chino, que ha sido espectacular en 20 años, bueno, la clave es, ¿saben cuál es? 700.000 ingenieros por año. Eso es lo que graduó a China. Ha dado vuelta a la producción china, la metió en la inteligencia artificial, en la informática, en los trenes rápidos, en los aviones eléctricos, y no sé en cuántas cosas más. Y eso es la forma en que Occidente ha hecho evolucionar su riqueza y su potencial económico. Entonces, no es solamente la ciencia básica, son otras cosas. La ciencia básica es necesaria, pero se necesitan otras cosas. Muchísimas gracias, profesores, por sus intervenciones. Quisiera, pues aquí se tocaron varios de los aspectos que teníamos como en varias preguntas. Cierto, ahí me dice la profe Vera, porque pues realmente esto fue algo que salió de manera orgánica, natural, desde nuestro primer encuentro. Pero sí me gustaría ahora, para cerrar nuestro panel, escucharlos a cada uno, porque, como en el sentido precisamente de la parte de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Y pues les voy a decir por qué. Porque sabemos en este momento esos retos que tenemos actuales como región, porque bien lo dice el profe, no es solamente en Argentina. Esto está sucediendo a nivel de, eso también es, digamos, algo que nos une. Y es como esa falta de políticas, de continuidad, de recursos muchas veces. Y los recursos a veces no llegan, no porque no haya dinero, sino porque no hay políticas para poder extender esos recursos a la continuidad de los trabajos que venimos haciendo en las regiones. Pero entonces sí me gustaría escucharlos alrededor, por ejemplo, de, conocemos, y aquí el profe nos está mostrando que hay unas tecnologías y un horizonte disruptivo. Cierto, hay un punto que nosotros sabemos que está creciendo de una manera inimaginable. Todas esas tecnologías que nos han mencionado esta mañana, como la inteligencia artificial, lo que trabaja la doctora Aver, la parte de nanotecnología. Hoy en día, por ejemplo, en Colombia, ya nuevamente se está hablando del desarrollo de productos biológicos, biotecnológicos y biosimilares en la parte de medicamentos, que durante muchísimo tiempo estuvo en silencio. No, el país no se interesaba en eso. Entonces, me gustaría escucharlos un poco sobre esa parte. Yo entiendo las dificultades que tenemos en este momento en términos de políticas y de recursos. Pero desde el punto de vista de formación de estudiantes, o sea, a nivel curricular, a nivel de ciencia y tecnología, ¿cómo ven ustedes la brecha de lo que tenemos ahora? Y de lo que se pinta en ese panorama, que como decimos, muchas veces es inimaginable, a los pasos en que estamos avanzando y que está avanzando el mundo. Entonces, porfa, si quieres, Sandra, inicia. La que está desconectada. Está muteada. Disculpa. Tranquila. Perdón. Creo que hay una parte cuando se te cortó, me perdí un poquito lo último que dijiste. Ah, listo. Tranquila. Pues como para que si podríamos hablar un poco acerca de esa brecha que hay también desde el punto de vista, lo hablábamos en las preguntas que teníamos, como ese marco teórico o esas hacia donde nosotros vemos que está avanzando todo eso que está creciendo de manera tan acelerada en la parte de ciencia y tecnología y cómo estamos nosotros en los países. Digamos, tenemos una base de cuál es esa problemática, pero cómo podemos o cómo ves que podemos superar esos obstáculos y esa brecha, cómo se podría aportar. Yo creo que realmente, como habíamos dicho, varias de las capacidades las tenemos, pero realmente para cortar la brecha hay cosas que necesitaríamos modificar rápidamente. Para mí es todo el sistema de procesos. O sea, América Latina, uno puede tener una idea extraordinaria, la persona tiene la formación, pero no lo puedo probar porque a mí me van a llegar los reactivos entre nueve meses. Mi compañera en Francia tendrá la misma idea, Estados Unidos, peor, en 24 horas la tiene. O sea, que ellos siempre estarán por delante si no tenemos un sistema que apoye, porque la capacidad existe, pero necesitamos entonces todos unos procesos que realmente faciliten tanto recibir lo que uno necesita para crear conocimiento o probar la innovación como regulaciones para que esas innovaciones después afuera se puedan realmente producir y sean competitivas. O sea, que creo que toda la parte de procesos, políticas públicas, importantísimo. Y sí creo que tenemos que trabajar un poquito más en sinergías. Otro problema que me di cuenta, por lo menos que yo tuve formada en el norte, no colaboramos suficiente entre países de la región y tenemos a veces problemáticas similares. Yo creo que si fuéramos mucho más fuertes, si hubieran más colaboraciones como esta red, pero no son las partes de discusión y lineamiento, pero sino en la misma producción científica o producción de importación, donde, por ejemplo, hay muchos de nuestros países que van a tener agricultura similar, problemas similares, pero tal vez algunas nuevas innovaciones de Colombia pues podrían ayudar la producción de café en toda la región. Otras innovaciones de Panamá, etcétera, con el cacao. O sea, podríamos trabajar mucho más en conjunto y, bueno, en lo que es también en toda la área de la salud, sobre todo para los países pequeños, sí sería muy bueno poder colaborar, porque para poder ser competitivos necesitamos varias de esto. Y lo que sí, último, regulación. Siempre tenemos que estar a una manera de bióetica y de propiedad intelectual, que nos falta mucho la protección de la propiedad intelectual en nuestra región, para que realmente que cuando colaboremos con el norte sea una colaboración equitable, para que realmente no sea una colaboración... ...escuchara a mis compañeros. Muchísimas gracias, Sandra. Yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice Sandra y también con lo que dice Vera. Quiero agregarte nada más que una cosa. Hoy la brecha se puede acortar. Y se puede aportar porque nada es más escurridizo que el conocimiento. El conocimiento es muy difícil de mantener en un puño. Por eso todos los intentos de monopolizarlo, digamos, en general, fracasar, hay mucha armática, etc. Cuando uno ve los saltos que trajeron los asiáticos, es porque supieron jugar el juego. Pero todo el conocimiento sobre biotecnología, biología, mundial y genética está en la punta de los dedos de cada uno. Son bancos públicos. Le doy un ejemplo tonto. Un grupo español examina 97.000 genomas bacterianos buscando bacterias resistentes a antibióticos. Mete inteligencia artificial con un algoritmo que está a disposición de todo el mundo y sacan 90 candidatos. Prueban los 90 candidatos en ratones y 72 dan antibióticos que pueden superar la resistencia. ¿Qué le parece? 72 candidatos de antibióticos resistentes explorando con bioinformática e inteligencia artificial bancos que están disponibles. Entonces, eso es una gran ventaja. Eso lo tenemos. Lo que hay que hacer es organizarse para hacer esas cosas. Pero además tenemos la biodiversidad que nosotros no quieren. Y podemos explorarla y valorizarla. La otra cuestión que me parece que habría que agregar a todo esto, que también es algo que me parece que estuvo ausente. Bueno, no todos los países tenemos la misma constitución social, ¿no? En Argentina en particular nuestro problema es la agroindustria como principal foco económico. Y estamos pensando mucho en las economías de aglomeración, en los biopolos, en las biorefinerías. En la Argentina existen ya proto o biorefinerías primarias, digamos, funcionando. Y en realidad eso abre la perspectiva de la industrialización inclusiva, como se decía acá. Porque en realidad otro problema de la región es que las comunidades en principio son una parte minoritaria de la población. El gran problema son las poblaciones urbanas. La pobreza está ahí. Y a eso hay que darle una salida. Y la salida es la industria del futuro. Y la industria del futuro no son industrias tipo la Ford de 400.000 obreros de los años 40. Son empresas medianas, pequeñas, altamente tecnificadas. Y eso explica no solamente trabajo digno, sino educación, una serie de cosas que hay que resolver. Pero la bioeconomía en esa entidad puede ser una palanca movilizadora en muchos países. Por eso el tema de las economías de aglomeración, a lo que pasa es el medio crítico. Y si bien es importante llegar a través de la biodiversidad, de los recursos naturales, de las comunidades, el gran problema es la masa migrante interna. En países como Brasil o la Argentina, eso es muy notable. La opción se va a dar en Colombia, en todos lados. En realidad, si lo pensamos desde el punto de vista de una perspectiva del futuro, vamos a un campo cada vez más tecnificado y cada vez menos poblado. Y eso es una tendencia universal. No estoy hablando de cosas inmediatas, pero está ocurriendo, de hecho, hace muchos años. Entonces, hay que pensar un poco en los temas de industrialización. Por eso los biomateriales, por eso la bioenergía, por eso las que se hablan acá, polímeros, medicamentos, terméticos, etc. Esa es la industria. Gracias. Gracias. Gracias.